La noticia es que fuimos invitados para participar en la Feria Internacional del Libro que se está desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires. Y es una feria que obviamente tiene varios días de desarrollo y nosotros tenemos que realizar una ponencia el día 12 de mayo, el próximo viernes. El Instituto es el invitado y quienes vamos a ejercitar la ponencia es Zulma, dos docentes, Verónica Forneris y Lucila Puceto junto a mí. Y para nosotros, bueno, en primer lugar fue una grata noticia, nos llenó de perpecidad y asombro. Y a partir de ese momento, cuando salimos de ese asombro, nos llenó de miedo porque es algo inédito, difícil y realmente tratar de cumplir con las expectativas de la gente que nos ha invitado resulta un hecho para nosotros más que comprometedor en el buen sentido de la palabra. Y bueno, entonces estamos preparándonos con un montón de argumentos todos tendientes a propagar la educación. Se eligió y se seleccionó a este instituto para participar en la feria después de ser evaluados. Fueron evaluados todos los institutos que tienen su posibilidad de existir porque están las mutuales, es decir, que hay muchos en la provincia de Córdoba y solamente fueron seleccionados dos para participar. Uno de Río Cuarto y otro, y este instituto, nuestro instituto, desde Morteros, para exponer su proyecto pedagógico innovador. Uno de los motivos, porque desde el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba nos han pedido la mecánica de inserción del chino mandarín para ver si se puede replicar esta idea en el resto de la provincia, de nuestra provincia. Y hoy por hoy, como le explicábamos a la gente del ministerio, la imposición de esa enseñanza trajo un montón de bemoles y de cuidados que tuvimos que tener porque la educación de este idioma en una escuela que tiende a la biculturalidad se basa en una política o un método de andamiaje. El proyecto requiere de mucha dedicación, tiempo, y no es algo que puede realizarse de un día para otro. Gracias. 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 Gracias.